0.2 por 40 para multiplicar por un número que termina en 0 se cuenta en cuántos ceros acaba en un solo 0 significa que este décimal avanza un solo número no olvides que si esto terminaría por ejemplo en tres ceros esto avanzaría tres números completando con ceros y listo acá viene el punto entonces entonces de acá desaparece y si es que acá no hay punto 0 este lado no valdría nada quedaría solamente el 2 y el punto pero el punto ya no se pone porque no hay números después así que lo borramos y baja el por 0 lo borras también porque ya hizo que avance el punto solo queda 4 y 2 por 4 8 y listo